Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Hola para todos mis amigos de ConestiloDigital.com, soy Annelis Quintero y estoy aquí en el Táchira, disfrutando del auténtico sabor que sabe a nosotros como lo es una bien fría Polar Pilsen. Estas ferias son emblemáticas, por algo son conocidas como las gigantes de América. Y nosotros decimos presente para mostrarles por qué realmente saben a nosotros. Aquí estamos disfrutando de un rico almuerzo con unos afortunados que se llevaron esa dicha de venirme a brindar ellos a mí una Polar Pilsen. Soy uno de los ganadores de un almuerzo con la chica Annelis Quintero, por un concurso en el Twitter de Polar Pilsen. Tuvimos que hacer un Twitter, un piropo, un piropo Polar Pilsen con unas palabras claves y participé y gané. Fui uno de los afortunados ganadores de un almuerzo con Annelis Quintero. Si desea que ConestiloDigital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. ¡Gracias! 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 Gracias.